Música Apreciado estudiante, el módulo que usted va a cursar a continuación es el de Derecho Comercial y Derecho Laboral. Este módulo consta de dos créditos y se desarrolla en cuatro semanas. Cuenta con dos unidades y cada unidad es desarrollada en dos semanas. La primera unidad tiene como nombre Derecho Laboral y la segunda unidad como nombre Derecho Comercial. Cada actividad está compuesta por un saber, una ser y un ser. Existen tres tipos de actividades, autónomas, colaborativas y tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia la evaluación y la heteroevaluación. Le invitamos a ser partícita de este módulo virtual. Música 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 Música